En la despedida del amigo queda un adiós detenido Palabras que se congelan ganas de ya haberlas dicho Lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido Pena convertida en gloria, amanecer extendido Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa No hay adiós definitivo, ni finales de ceniza Tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa De la muerte que ha intentado manchar su roja camisa Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa De un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa Y va a volver en Constantino con el Chémar y Bolívar Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida Contra la cierpe que sueña, América dividida El que levantó el mentira, el que levantó el mendigo y compartió su comida Su manera de estar vivo, nunca va a tener medida Todos los amigos del amigo tienen el alma abordada Con las frases que nos dijo, con Campechan a su risa Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa Y va a volver con Sandino con el Chémar y Bolívar Toda la ternura de este amigo Desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa Y va a volver con Sandino con el Chémar y Bolívar Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida Contra la cierpe que sueña, América dividida El que levantó el mentira, el que compartió su comida Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa Todos los amigos del amigo tienen el alma abordada Un pueblo que se despierta de una América arrasada Todos los amigos del amigo tienen el alma abordada La ternura de este amigo es la luz desparramada Todos los amigos del amigo tienen el alma abordada Con las frases que nos dijo con su risa campechana Todos los amigos del amigo tienen el alma abordada Seguiremos el camino del amigo junto al alma Todos los amigos del amigo tienen el alma abordada No hay adiós definitivos ni finales de ese risa Todos los amigos del amigo tienen el alma abordada Con las frases que nos dijo con campechana sonrisa Nadie piensa que se ha ido Fue un momentico a la misa Oye!